Osa es hoy el cantón con más potencial para desarrollar turismo en nuestro país y hacia eso estamos enfocados nosotros. ¿Desde la MUNI qué se piensa hacer? Estamos trabajando en varios planes, en varios programas, queremos proyectar al cantón, estamos ahí trabajando en un convenio con algún medio de comunicación que nos permita visibilizar las bellezas que tenemos en Osa y también mostrarle a la ciudadanía de nuestro país que no estamos tan alejados como se ha querido creer, que de repente la misma distancia que hay entre el GAN y Nicoya, entre el GAN y las playas de Guanacaste es la que hay para llegar a Osa. Entonces que vengan a disfrutar de las playas, de los ríos, de los manglares, de las islas que tenemos en Osa, de los parques, de tanta historia que tenemos a nivel precolombino. Es muchísimo lo que pueden venir a conocer acá en el cantón de Osa. Esa es la intención del alcalde, Maynor Anchía, que el cantón de Osa destaque más turísticamente. De acuerdo con la Guía Turística Cultural del Cantón elaborada por el ICT, en cada uno de sus seis distritos se ofrece la posibilidad de experimentar diferentes aventuras, así como sentir y valorar la mística y la esencia de su gente. Osa comprende por su parte todo el sector costero que se prolonga desde Dominical en el norte hasta el cantón de Golfito y el Golfo Dulce y al oeste con el Océano Pacífico en el extremo sur del país. Por otro lado, esta zona es también conocida por su diversidad biológica, belleza natural y riqueza paisajística. Se pueden practicar diversas actividades como caminatas, recorridos en balsas de ríos, pesca deportiva, buceo, observación de aves y de la gran biodiversidad de especies de flora y fauna. Especialmente en recorridos por manglares sobresale el espectáculo de la observación de ballenas y delfines, tortugas, lapas rojas y manadas de monos. También encontrará bellos paisajes y actividades de aventura como el surfing, canopy, kayak, también el rappel, el snorkeling, tubing, buceo profesional y otros. Además, puede disfrutar de jardines botánicos, caídas de agua impresionantes. En las áreas protegidas, recorridos por los ríos como el terra basierpe, coto, el tómbolo de Punta Ovita y otros. Y como broche de oro, con la experiencia turística, está la cultura local, mediante el disfrute de la gastronomía, las tradiciones, la música, danza, las artesanías locales, la riqueza, la cultura de comunidades indígenas, las esferas precolombinas y la cultura rural. Cabe indicar que además, por medio del ICT, el distrito de Bahía Ballena fue declarado como destino turístico, pues es un lugar predilecto y tanto así que a partir de septiembre se da una mayor visitación de ballenas jorobadas. Este es uno de los atractivos que tiene nuestro cantón. Además de decir que hace poco se estableció el distrito de Bahía Ballena como destino turístico, esto por parte de un trabajo que hizo el ICT en conjunto con el ministro o el Ministerio de Turismo. Valga decir que lo mismo estamos trabajando en este momento en el distrito de Draque, que es otra zona lindísima. Y aprovechar más bien a través de ustedes para invitar que vengan a disfrutar de ese evento que nos permite la naturaleza, el evento de las ballenas acá en el distrito de Bahía Ballena. OSA tiene mucho que ofrecer y por ello quieren que más personas lo visiten.